¿A dónde vas con todo eso? Voy a pedir un préstamo. ¿Y necesitas todo eso? Sí, mañana voy a llevar la otra mitad. ¿Por qué no descargas Maxi Crédito? Te prestan de forma rápida y segura. Te pueden prestar hasta $30,000 con intereses muy bajos. ¿Y tengo que llevar muchos papeles? No los necesitas. Qué bueno, ¿me los sostienes? Sí, claro. Voy a descargar la aplicación. ¿Estás bien? ¡Gracias!